Hey, bueno a todos los chichitos, así que es el último GambleBram, GambleBram, GambleBramGamGamGamGamGamGamGamGamGamgF1 Estamos en calle principal Como pueden estar viendo aquí Ah, en unas pantallitas Así que vamos a ver en qué bando nos toca, con las plantas O con los zombies Vamos a ver, vamos a ver Y nos toca con las plantas, así que yo creo que voy Tengo ganas de ir con un personaje Ya lo estaba pensando hace un tiempo De traerlo al canal, que es el cactus Bandido exactamente, que es como de metralleta Así que si lo tengo personalizado Me gusta Quizá me gusta más el sombrito normal La verdad, lo voy a poner todo normal La verdad, algo básico Y las habilidades, bien Así que, vamos a jugar con el cactus bandido A ver que tal se nos da Tengo que ser sincero, no he jugado mucho con este personaje No lo he tocado mucho No he jugado mucho con este personaje Así que, vamos a ver que tal se me da Sé que a corta distancia Es una arrolladora Literalmente Bueno, ese no, porque ya lo están Bukeando ahí A ver Bueno, está bien, está bien, me gusta el daño Hace buen daño ahí, la verdad Once, once, once de cabeza, no está nada mal Con el disparo podemos matar a uno Que esté un poco tocadito, así que Me gusta, me gusta Así que, pero hay que tener cuidado porque no dejamos de ser un cactus El cual tenemos Pues nuestras desventajas Como que, a la hora de atacar Uno contra uno, pues somos más grandes A comparación del gritante A comparación de fiel a sol Pero bueno, aún así Vamos a intentar sacar una partidaza Que de momento no estoy Como que no estoy haciendo nada, ¿no? Como que Está siendo un poco inútil Mi Mi papá en esta partida de momento Así que Ok Voy a intentar revivirla Porque me revivió Así que Voy a intentar Aunque creo que ya la están reviviendo, eh Sí Uy, mira, no lo vi La va a matar porque me están haciendo doble daño Fuego y Y patio de zombidito Y fuego y super comando Y de todo Pero bueno A ver Empezamos mal, eh No empezamos tan bien, la verdad Empezamos un poquito ahí Rarito Así que vamos a intentar Remontar Vamos a intentar ahí Sacar unas buenas Unas buenas partidas Ahí está, me llevo ese Que estaba tocadísimo Muchos all-star Si me doy cuenta Uy, me mata, eh Uy, estoy muy Yo me veo muerto, eh La verdad Yo me veo muerto Pero bueno No me esperaba ese También yo iba como que muy Muy a mis anchas, ¿no? Como que iba como por medio de la calle Como si Nadie estuviera ahí Así que también un poco de mi culpa Ahí, no Estar más atento al entorno Así que bueno No pasa nada Ya estamos aquí de nuevo Ahí tenemos un centurión ahí Enfadoso Que ese Esperemos que Ahí está, bien Nos lo llevamos nosotros Fuera ese Que está molestando ya a mis compañeros Ahí está Fuera otro Uy, no Es que ya todos los que hay aquí, eh Había dos all-star ¿Me revives? Wow No, es que ese Chester Está ahí Escondido por detrás Que vamos 2% de vida Y no sé cómo sigue vivo, eh La verdad Bueno, ya no Pero Antes de que Lo mataran ¿Sabes? Está 1, 2 Uy, no Imposible, eh Me están rusheando todos Me rushearon todos Pero bueno No pasa nada Ahí sacamos 6 kills Bueno, bueno Pudo ser mejor Sí, pudo ser mejor Pero bueno Tampoco me voy a quejar Todavía queda mucha partida Por delante Así que Una de dos O defendemos muy bien Para que la partida No sea tan larga O Que la partida sea larga Pero jugamos de manera Increíble, ¿no? Hay esas dos opciones Así que Vamos a ver ¿Vienen por la derecha? O Bueno, no tanto, eh Van más Van por todos lados La verdad Ok, ahí Rascamos unos 30 o 40 de daño No está mal Y aquí están abajo ¿No? Sí, efectivamente No 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 Tremendo daño Hace el Orsard ahí, eh Uy, no Mira Ahí tengo una buena posición Pero mala Buena y mala ¿Por qué? Buena porque A ver Está ahí una buena posición Para darle al enemigo Sin que me vea, ¿no? Pero Por la Cámara Por la cámara No me deja ver Ni a mí Así que Un poquito XD Pero bueno, ahí También Sale el Orsard Con 8% de vida Y nos mata Los dos O sea XD Pero bueno Regresamos Aquí al Al juego, ¿no? Joder Está haciendo esto Un Una maravilla, eh Ok Como no puede ser De otra manera Ok Y me lo ganan X Pero bueno Estoy muerto, eh Amigos Si no me cura nadie Ahí está Por lo menos Un centurión Debería ser Ahí da Bien Mira Uy Pensé que me da Uy Eso lo tengo que guardar Porque Canal Family Family Amigos Y me mata, eh De lo que recargo Esto está siendo Muy complicado Así que creo que Lo siento Pero creo que Es hora de cambiar De personaje A un personaje Por ejemplo De fuego Porque Nos están reventando Demasiado Demasiado All-Star Ahí Por todo el lugar Ahí mi frijol Se fue A Pekín Y bueno Ay, madre Es kill Ahí como digo Mi frijol Se fue a Pekín Pero bueno Y creo que Es hora de cambiarnos, eh La verdad Yo creo que Vamos a poner La gente guisante Daño a corta distancia Porque hay muchísimo All-Star Muchísimo Son los que realmente Nos están capturando Y los que nos están Haciendo la partida Súper complicada Así que yo creo que Con un buen Agente guisante Aquí Podemos Remontar la partida No Sino Ganarla De forma Espectacular Así que Bueno Ok Ok Se muestra En que daño Está bien Bien Ay No puede ser En serio Me agarras No Estoy muerto Ya Míralo Me agarró Recargando Y aparte El otro Me agarró De espaldas Bueno De espaldas No De ladito Así Así Este en una posición Súper buena Este Pero bueno Vamos a ver Ahí está Fuera Ahí viene otro Por acá Lo maté Pero bueno Increíble El pateo De zombidito No era El pateo Largo El zombidito Normal Pero bueno Ah Uy Pensé que Le había dado Ahí está Ahí está Comete Esa tú También Ya te toca Ya te toca Una curación Por favor Gracias El date Y girasol También Los dos Uy no le di Ni una A ver Mejor A veces Que te ve Ahí más Paradito Ahí está Bien Si apuntamos Bien La tenemos Para ganar Toda Así que Hay que estar Uy Aquí me metí En un lugar Un poco Un poco Cerrado Uy No le Wow Vale Como no puede ser De otra manera Placaje Y Casi me mata Pero bueno No tengo nada de vida Así que lo suyo Sería esperar Ya no le hago daño Mira A ver Lol Estoy muerto Ya Wow Increíble A ver Vamos a ver Que Que se da Con esta partida Vamos a intentar Remontar ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ok Bien Ahí Bastante daño No le damos A nadie Bien Fuera De ese Científico Ojo con ese Hockey Bien La partida Está siendo Muy intensa La verdad Muy Muy dura También a la vez Así que Voy a intentar Concentrar un poquito Más Uy no Estoy muerto Me vienen los dos A por mí Aparte de que fallo La mitad de las balas Los dos vienen a por mí Así que Imposible Así Voy a esperar El siguiente jardín La verdad Porque ahorita Si salgo Solamente Darle una kill Más a otro enemigo Que pase Así que Voy a esperar Aquí Está haciendo Una partida Un poquito Mala Un poquito Extraña Un poquito Asquerosa Como yo diría Pero bueno Conociéndonos Las super Remontadas Vamos a Aguantar Vamos a ver Si podemos Conseguir Algo Interesante Y creo que El teléfono Está aquí Así que Voy a intentar Frustrárselo Ahí está Guau ¿Eso de qué? Uy No veo nada Con el sombrero No veo nada No veo nada Pero bueno Ya Ya lo Construyeron Una vez Lo puedo matar Pero ya Ahorita que van 700 Solta Un Ingeniero Un científico Y aparte que Yo no veo nada Por el sombrero Pues Un poquito Complicado Ahí está Así que van a venir Más que nada Por la derecha ¿No? Porque ahí está El Teleport Ahí está bien Ok Otra vez Bien Fuera Fuera También Hay que Cuidar con Los soldados Más que nada Hay bastante Daño Lo que están Diciendo Los soldados Ok Me va a dar Me va a dar Me va a dar 4% Increíble No muere Ni a la de 3 Como diría No muere Por nada Del mundo Pero bueno Por lo menos Al final Se murió No sé Quien lo mató Pero bien No sé Que ahí está Fuera Vamos a ver Ok Ok Busca que el Oscar ¿No? Que Aparte de no le dar Le parece que tiene Un millón de vida Ok Parece que estoy bailando Con la cámara No le estoy dando a nadie Y estoy moviendo la cámara De un lado a otro Ay mi culpa Me la puse enfrente Me va a matar Ahí mi culpa La verdad Mi culpa Mi fallo Me la puse enfrente Y así Hola Plaquéame Por favor Así que bueno Sin más Vamos a ver Voy a esperar Voy a esperar El 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 No es momento Joder Ahora Quizás Si Ok No estoy teniendo No estoy teniendo Mi mejor partida Con el agente La verdad Bueno Aquí estoy muerto Super comando De acá A la izquierda De arriba Y otro acá En frente mío Así que Imposible Pero bueno Vamos a reaparecer En esta partida Voy a acabar Con 20 kills Ponle Y con 50 Muertes ¿No? 50 bajas Pero bueno Pero bueno A veces Así pasa ¿No? Hay partidas Buenísimas Y hay partidas Bastante malas Así que Pues nada No pasa nada Tampoco La verdad es que No creo que sea buena idea No me está resultando Atacar a los Allstar Todo este rato Me han estado Eliminando De forma muy fácil La verdad Así que Creo que no es buena idea Ir a por ellos Como tal A ver Uy no Mira 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 El Allstar Acá Increíble Y bueno Queda un minuto Vamos a intentar Defender A ver si es posible De actualidad Por favor Ahí está Gracias Y ni una No había entrado Ni una Ahí Ok Otras 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 Ok Nos movemos Porque ahí Ahí están Un montón De soldados Ahí Bueno Soldado No Allstar Muero Muero Vamos a ver Si es posible Defender Cinco segundos Tres soldados O sea Tres zombies En el jardín Rápido Rápido Gente Vamos Compañeros Vamos 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 Está nada Está nada Este Por favor Dispárenle Y el plano No le dispara El plasma Estaba ahí Viendo No lo más Como me mataba Y como le mataba A él También Pero bueno Partida defendida 15 minutos De partida Y como la verdad Es que esta partida Estuvo un poco asquerosa Para mí No sé No sé Como ustedes lo vieron Pero para mí Viene un poquito De asquito Con tanto Allstar Pues ahora viene Nuestra Venganza Con el Super comando Uno de los personajes Más fuertes Y más rotos Del juego Obviamente Así que irá Maté 18 Y maté un 19 veces No me sorprende La verdad No me sorprende Nada Así que Vamos a por nuestra Venganza Bien ya estamos aquí De nuevo Y ahora Prepárense Que voy a intentar Jugar de la mejor Manera posible Para vengarme De esta gente Con tanto Allstar Y con tanta cosa Con mi Super comando Ahí está De una De una Objetivo de la partida Venganza No hace falta Ni ganar Solamente Venganza Así que Estamos preparados Vamos a bailar Un poquito Para Desestresarnos Quitarnos los nervios La rabia De encima Y ahora Sí que sí Vamos A por ellos Ok Ok Una planta O sea Un guisante Que mata De dos Ahí está Primera La primera Del día Tuve que ver Muy inteligente Por meterte A la spawn Ahí está Cometela esa Perfecto Dos de dos Vamos a ver Quien más Quiere ser Nuestra víctima Hoy Ok Ok Tengo poca vida Vamos a retroceder Un poquito Ya que Tengo cuidado De esa Zeta Médica Que al final Son las que Nos matan Al final Así que Bien Vamos a intentar Cuidarnos acá Que no tenemos Mucha vida Bueno La asistencia No está mal Así que Vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está Deberíamos Ese super Comando Ahí No Es Agente Distante Perdón Amigos Amigos ¿Dónde estás? No te veo Otro Bomba de fuego Sombrero Sombrero Si la vi Compañero No creas que no No soy tan Ciego Ahí está No Y me mata A mí Ahí está Me la llevo Yo Racha De seis Muy bien Buen comienzo Hay que hacer Así Toda la partida Toda la partida Bien Pero ¿Cómo me da? Disparo Cruzado Disparo Cruzado Hay que Quitarles Vida También a ellos Que no Que no Lo tengan Facilito Que les cueste Ok Ahora Al parecer Ahora son puras Carnívoras ¿No? Ok Bueno Aquí no Aquí no Porque hay Muchísimos disparos Y todo Así que hay Un poquito Rabete ¿Ven ahí? Uy Pente Tendría Que lo tenía Aquí atrás Mío Aquí está Una posición Mala La verdad Así que Vamos a Movernos Y lo ideal Sería Ponernos Una posición Donde no Estemos Tan mal Ubicados Uy Aquí estamos En un Ah bueno Está bien Con permiso Por favor Zombie Bot Vamos a Ver Si lo Cometimos Ahí está Corre 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 Ahí Uy no Tengo No tengo Salto de cohete Y justamente Cuando lo tengo Estoy dentro De la casa No puedo Hacer más No puedo Hacer más Vender Texas O Vender Texas No sé Pero bueno Da igual Vamos a decirle Vender Texas Así que Vamos allá Dos minutos Cincuenta Llevamos Seis kills Hay que intentar Hacer más Estamos ahí La verdad Que no está Viniendo bien Ese inicio De partida Porque estamos Como que Muy acorralados Ellos tienen Plantas Como el agente Guisante O muchos Guisantes Tóxicos Que nos hacen Daño en área Y aparte Las carnívoras Y de fuego Exactamente Así que No nos conviene Estar encerrados Nos conviene Estar más así Dispersos Para que así No sea tan fácil Eliminarnos Así que Brinca otra vez Ahí está Ok No le di Así que Da lo mismo Que brinques O no Ok Ahí está Vuelve Vuelve con tu guisante Trañadora Compañero Ahí está Tú también Vuelve Ahí está Uno más Uno más Gracias Un poquito En medio De todo Pero Algunas Y gracias ¿Quién más? ¿Quién más quiere asomarse? ¿Quién más quiere decir hola? Tú Carnívora Ahí está Fuera Uy Está sanada ¿Eh? Ahí está que salga De la tierra Ahí está Bien Bien Uy No tengo Todavía Uy Casi me da eso Lo vi cerca Lo vi cerca Como el que no murió No puedo Se habrá quedado No quiero ni saberlo Porque me va a dar más rabia Ok Nos ponemos poquito Ojo Ahí está El del fondo Ahí está Bien Lo matamos Y Creo que ya no hay nadie Ah No llegué Bueno ya Iba a ser el truco De subirme al techo Para llegar a la parte de arriba Pero bueno Ya Ahí Ya me columpí Un poquito Ya me 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 accesé de confianza Y ya no llegué Pero bueno Vamos por aquí abajo Queda con una quizá Entrelladora Así que nos pueden quitar vida Sin necesidad Así que vamos tranquilamente Por acá Uy Qué buena esa Uy Qué buena esa Para que vuelvas Compañero Otro tóxico Otro tóxico A la cuenta Racha de 8 Muy bien Vamos a ver Donde más Ahí tenemos Un plasma Un revolver También ahí ya salió Un agente guisante Ya se cambiaron Las carnívoras Ya son puros guisantes Al parecer Por mí Perfecto La verdad A mí no me da igual La verdad Así que Voy a pelearles Con lo que tengan A mí Ahí está Fuera Ay no Ahí Fatal Lo hice fatal Porque aparte De no esquivarme Hacia él Literalmente Hice un Una caída Hacia él Así que pues Es como si hubiera hecho Lo que hice fue decir Oye Mátame Aquí estoy Ya me viste Si no me has visto Pues yo voy hacia ti No te preocupes Y aquí estoy muerto En medio de todo Igual Voy por el medio Del pasillo Bueno pasillo Por el medio del camino Como si fuera mi casa Como si no hubiera nadie Viéndome Disparándome Así que Así que Aquí el de peo Está Alcachofa Destruida Este Frijol Consomero No nos va a hacer Nada Tranquilos Y se me fue Ahí está Fuera ese Ah ¿Cómo que no le doy? Ahí está No Uy Pensé que me lo iba a tapar El soldado Que cayó Adelante de mí Ojo Venganza Ahí está Casi me gana Casi me gana Pero bueno Ahí lo matamos Obvio estoy muerto ¿Eh amigos? ¿O no? ¿O quizá tengo Una segunda oportunidad? Ok Bien No tengo ahí Nada de vida Y No sé si haya Curación o algo Creo que no Pero bueno Ya no estamos Así aquí Perfecto Creo que ya no hay Nadie más Sí Ahí Ahí está Nos lo llevamos nosotros Muy bien Racha de seis Otra vez Que nos mataron ahí Me mató El agente guisante Pero recuperamos La racha Rápidamente Ojo Va a matar A A nadie ¿No? Sí Se quedó ahí sola Bien Muy bien Vamos aquí Y vamos aquí Y Ahí está Rusheado Ok Tú bájate De ahí No me seas asquerosillo A ver Ahí está Fuera Alcachofa Me va a matar Yo creo Ay Ay Lo que quería era saltar Pero fue el borde Del techo Casi muero Pero bueno ¿Me quieres curar por favor? Zombie Creo que no Creo que va a ser mejor Esperar Porque si voy a esperar Que ese zombie me cure Me van a matar primero Así que Vamos a esperar Hay que ser pacientes Me voy a poner aquí Así que Bien 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 Uy no Ok Gracias por tu kill Ok Gracias por tu kill Estoy muerto Ok No Aún no Aquí Aquí quizá me precipité Aventando el ZPG Pero bueno Nuevamente estoy a nada de vida Hay curación Voy a ver si puedo Ahí curarme un poquito Al menos Ah ya Ya tenía que ser Un dronago Creo que me va a matar A mí No Pero casi Si a mí Sí a mí El agente guisante No El que ya me tiene ganas Porque ya lo maté dos veces Ok Gracias Ahí te voy a por él Ahí te voy a por él No creas que se me olvida Como dije Esta partida De venganza Bueno Si me sale así De repente Y yo intentando brincar Al camión Pues bueno Hay poca probabilidad Pero bueno Reaparecemos Que estuve Desde que salí De la De este jardín Estuve con Siempre con media vida No pude curarme ninguna vez Al completo Por lo menos Así que ahora sí Vamos El que se me ponga adelante El que quiera Ahí está El primero Ahí amigo Tú Tú y tú y yo Tenemos Algo que decir No sabes ¿Qué? Ahí está Gracias por revivir Para mi kill Ahí está Ya lo detallaron Ese dron Otro Bien Fuera Quince Le hice Debe ser A poca vida Si ya se bajó A ver aquí No Pero que haces Te acabas de Condenar Tu solita Míralo Míralo Como viene a por mi Como viene a por mi Que odio me tiene Que odio me tiene Ahí escondidito Por detrás Viendo por mi Con poca vida A esta la va a ver Uy Ah no es aquí abajo Sí Me confundí Completo Pensé que el teleporte Estaba atrás No sé No sé En qué mapa Pensé O qué estaba Pensando Pero bueno Sí me llevo Una kill ahí Increíble Ahí está Fuera el dron A ver A ver si me puedo Llevar A ver si me puedo llevar Alguien Uy Mira todo el daño Estoy muerto No sé de dónde Me están disparando La verdad Sí vi el ajo Pero me hicieron Muchísimo daño Era una guisa Entrayadora La escuché Pero no sé De dónde Seguramente Seguramente Era el El agente Que me tiene Muchísimo odio Ahí está Ahora qué Ahora que no me agarra De la espalda Desprevenido Ahora quién gana Me mata Su maceta Me mata Su maceta Pero yo lo mato Él Así que es lo importante No es lo que me importa Y creo que nos vamos a quedar Aquí En este jardín Como la partida pasada No está mal Me gustó Vamos a ver No ya no Y bueno Sí vamos a ver Si podemos rascar Otra aquí Pero ya no es posible Ya no se va a poder O parece que no Vamos a ver si llegamos Creo que no Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Y no Ya no llegamos Estuvimos a punto Pero bueno Todo bien Me gustó esta venganza Me gustó esta venganza Ahí sin piedad Ninguna 12.000 monedas Casi 13.000 Y vamos a ver Los resultados Ahora sí 31 kills Para mí Para el chavalito Racha de 10 O sea por una Y nos llevamos también El alarde de las rachas Y por 3 asistencias más Nos llevamos el alarde De las asistencias Así que vean La partida que nos hicimos Muy buena Muy 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 buena Así que Me quedo satisfecho ¿No? Al principio La partida estaba siendo Un poco así Bueno La primera partida Con el guisante Agente guisante Guisante de fuego Cactus bandido Un poquito Asquerosita Un poquito Que da un poquito De asquerosidad Pero esa venganza Así que supo muy bien Así que espero que les haya gustado Este video Déjenmelo aquí en los comentarios Que otros videos Otros plantas Otros zombies Quieren que traiga al canal Y nos vemos en la siguiente Chao chao